Queríamos cerrar esta pequeña historia, ya que salimos y estudiamos para que tengan más o menos una continuidad. Ahora viene el casamiento, está, el casamiento. Viene un muchacho recibido, le dice, papá, mamá, me recibí, acá está el título. Qué lindo, mi hijo, nos alegramos, muchos sacrificios, sí, sí, pero me caso también, ¿eh? Me caso también. No, pues mi hijo, goza un poco de tu juventud, recién recibido, ¿qué haces de tu vida? Ya tengo la tarjeta distribuida. De aprieto para mi hijo, no, mamá, está todo bien, nos queremos, mamá, por eso. Y ya le hablaste a tu viejo, todavía no, anda, háblale. Papi, hola, te felicito, amigo, sabes lo que tiene un título y joven, eso, sí, tiene una vida por delante. Me caso también, ¿eh? Me caso también. Vení para acá que nos escucha, ya la vieja. De aprieto, mamá, no, está todo bien, nos queremos mucho, ¿no? Así que, y bueno, mi hijo, ¿qué tal vamos a hacer? Y está, métele, pata, yo te voy a apoyar, siempre te voy a apoyar, así que no hay ningún problema. Yo también, igual que tú, con tu mamá, mi hija, teníamos un catrevejo y un ropero, y así empezamos también, así que no hay problema. Me dijo, métele. ¿Y dónde van a vivir? Y vamos a vivir con usted un tiempito. Historia que se repiten casi siempre. Y bueno, también, también vamos a mañarnos acá, me dijo, así que no hay ningún problema. Y se casaron. Y fueron muy felices. Cuatro años ya de casamiento. Y el hijo no venía. Hasta que ella le dijo, mirá, quiero pedirte permiso en las pequeñas vacaciones, porque, viste que yo embarazo fácilmente y pierdo el bebé. Bueno, eso me hace muy mal a mi corazón. Y me hace muy mal. Y por eso quiero que nos olvidemos un poquitito. Y después, dice el doctor, que por el nervio, eso, no sé qué pasa. Bueno, ningún problema. Yo igual te iba a querer. Ese es tu pedido, ese es mi pedido, le dijo ella. Y él le dijo, yo te voy a hacer otro pedido. ¿Qué es, mi amor? Le dijo, vamos a procurar traer la última vez. Buena, le dijo. Parece que le procura, uve, madrugada, porque el lucero estaba bien arriba. Está embarazó fácilmente como siempre. Cuatro, cinco meses que era la época crítica. Parece que se prendió seis, siete, ocho, nueve. Ah, fuera una guinita. Hermosa, campasita nació. De madrugada. Por eso el nombre de ella, María de dos luceros. Y empezó a crecer, y crecer, y crecer, y crecer. La única que pudo tener. Y le dice, nena, vení para acá. Le dice, papá, no es nena. Le dice la mamá, es señorita ya. ¿Sabe cuánto tiene tu hija? Trece para catorce. Y ya tiene también simpatías, ¿eh? Ya tiene simpatías tu hija. Sobre eso quiero hablar. Demasiada simpatía, esa criatura. La simpatía de ella viene a casa, acuesta en tu cama, abre la ladera, prende el televisor. Un día este viene al gelado, le echa patada todo junto, ¿sabes? Controla eso, hombre, no seas así, no seas malo. La gente va a decir, no querés, para tener un suegro como ese. Y tu hija queda soltera por tu culpa. Pero a uno le agarrás. A ese cambasito que viene allá, a ese le agarrás. Cuidado con ese. ¿Por qué? Ese es el candidato de tu hija. Si algunas personas no entienden guaraní, hay un pedacito que dice, ¿qué quiere decir? No te hayas de loco. Y venía a cambar y le decía. Solo quería que sepas que ella es reina del hogar, que su madre en Juana espera, rogaba junto al aguar. Y en un lucero me dijo que no soñáramos más, que ya era el último intento y el milagro quiso andar. Otro lucero de atrás, iluminando el hogar, María de dos luceros, es un cristal que cuidamos y es nuestra felicidad. Y en el fondo de mi casa la cortina se desliza, María de dos luceros, te regala una sonrisa. El amor ya le ha tocado, ocupa el día en soñar, se le humedecen los ojos e íntima con su mamá. Por eso, si solo quieres ser un gavilán pollero, te pido dos aleteadas y cruces de mi terreno. Pero si en verdad se quieren, tengan suerte al transitar, porque el amor, como viene, según dice la experiencia, también sin querer se va a ni queñen botado. Y en el fondo de mi casa la cortina se desliza, María de dos luceros, te regala una sonrisa. Y en el fondo de mi casa la cortina se desliza, tres somos los que miramos, pero una es toda sonrisa. Bueno, la última que está medio apalabrado los temas, porque el último ya viene comecito para hacer otra cosa.